¡Qué pases, chavales! Esta partida que os traigo es... Yo creo que de las mejores del canal. También con la del solo a pistolas. El escuadrón entero. Pero es un solo versus dúo. Bastante, bastante guapo, ¿vale? Empieza siendo un dúo normal con el compañero Iván. Pero el Iván se muere al principio. Se muere, se mata a nadie, se muere del tirón, el pobre. Se os sega con un tío. Pero bueno, que no os voy a hacer spoiler. Que veáis la partida. Ha sido un partidazo, ¿vale? Un solo versus dúo con nueve kills. Donde desde el principio digo... Como se ha muerto Iván, voy a ir a saco. Voy a ir a tío que vea, tío que tengo que matar. Me lo tomo como algo personal. Y ese es el resultado, chavales. Un GG magistral con nueve kills. Y un partidazo, tío. No tengo nada más que decir. Simplemente, chavales. Ver el vídeo o el directo o partes o lo que queráis. Pero de verdad, ha sido un directazo ayer por la noche, ¿vale? Con el Iván, ha sido un directazo. Estábamos on fire. Yo sobre todo estaba a tope. Arribísima. Así que nada, chicos. Pasaros por ese vídeo también que es un pedazo de vídeo. Y nada, chicos. Solamente agradeceros, como siempre hago. Agradeceros por el apoyo que me estáis dando. Agradeceros a todos los que estáis viendo mis vídeos. Todos los que estáis dándole el icazo. Y todos los que estáis apoyándome día tras día. Saliendo en los directos. Dejándome en comentarios. De verdad que se agradece muchísimo. Como siempre os digo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Activad la campanita si os apetece. Y darle un like si os gusta el vídeo. Dejarme un comentario tope, tope guapo. Y nada, chavales. Os veo en el siguiente vídeo. Adiós. El cubo, tío. Lo que ha avanzado es nada, ¿eh? O sea... Ese va a ir peindulce, pero de cabeza es nota. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Va para aquí. Va para ahí. Y si destruye la ciudad. Si destruye la ciudad esa, tío. ¿Qué tiene al lado? ¿La de la discoteca? Sí. La que se quitó y se ha vuelto a poner. ¿Qué se ha quitado? ¿Qué, coño? Esa ciudad se quitó. ¿La de la discoteca? Se quitó y se puso otra vez. La quitaron. Primera noticia. Eh, cojo esta grita. Cogela, cogerla. Perfecto. Esa la tienes que coger a fin que... Por eso, es que como la he dicho. Pues la cojo y uso la lanzadera y... O sea, uso la grita y... Eso es. Yo en vez de coger el puto arma... ...cojo un sorbete, compadre. Tengo gente aquí, hermano. Así que... Pero bueno. Baja nada. Ah, que se ha movido el cubo. El cubo es el mal. El cubo es la polla. El cubito. El cubito va dando fuego. Voy a, voy a, voy a, voy a. Estoy yendo. Estoy yendo. A lo más rápido que da la velocidad de la luz. Vamos. Estoy al lado ya, eh. Ya he llegado, eh. Estoy... Uf. Uf. Estoy. Estoy, eh. ¿Sabías? Vale, tengo un tío aquí. Tengo un tío aquí picando. 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 Cúbrete, cabrón. Te quiere morir con totum muerto. Cúbrete, cúbrete. Compadre. No, se ha muerto instantáneo. Vale, vale. Ah, pues ya lo tenéis. Vale, hay gente existe. Cuidado. No tengo vida, te aviso. Qué pena. Casi le da. Te va, te va, te va. Abajo. Abajo. Hasta luego, Lucas. Deleteado. Toma, si no tienes copeta. Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo un azul. ¿Te pegan? Tengo unos aquí. Yo sin balas, tío. Yo sin vida. ¡Eh! ¡No, no, no, no! No tengo vida. Vale, vale. O sea, que si me matan, no me cabreo. Espera, espera, tranquilo. Estoy por el lado, ¿eh? No le vayas. No le vayas, tranquilo. No, si solamente es para que construya, que se mueva un poco. No sé, pero yo ya me tengo que ir para atrás. Ya no tengo ni balas, ni armas, ni nada, tío. Vete. Yo ya me voy, ¿eh? Me piro, tío. No tengo nada. O sea, me necesito ir a las casas. Me he ido, ¿eh, Iván? No, 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 no. Que malo da igual. Este lo tengo matado yo. Pues yo me llamo, Iván. Y van echando por bala, tío. Tío, cóbrete. Nada, nada. Estoy hasta loco. Coloca la trampa que tenía para hacer desafío. Es que me cago en mí. Te he sido monado, bicho. Te lo he dicho, bicho. No, tiene una trampa, ponesla y como soy gilipollas, pues no la ha puesto. Pues ya está. Su gana. Su romana de mierda. Usted tiene que venir por aquí. De mierda. Usted tiene que venir por aquí. Gilipollas. Puta, es que endermulz de las plumas he saído. ¿Dónde va? Vale, el tío está ahí arriba. Su mierda. Yo no sé cuánto material le tiene. En nota. Pesado, eh, tío. 80... 2.000 de material tiene. Pesado. La madera no sé, pero de vida... No, mira. Tiene mucha madera en nota. Se estará curando. Claro, es que no tengo balas, tío. No. Vale, carajo. Y ahora que me rushe el que quiera. Pero todos muertos. Basura. La zona, tío. Oh. Oh. ¿Me ha rusheado alguien con gelouda de esa explosiva o me lo he imaginado yo? No. No, no. No, de lo que no. Yo no he escuchado gelouda, tío. Oh. Franco, tiradores ahí. Tú lo metes. Sí, pero el Franco este está quieto, apuntando. Este lo pillé por la parra yo. No, no es el de Franco. Es el de... Ah, es el de la térmica, sí. Sí. Es la térmica no lo hago. La basura esa. ¿Eh? Sí, sí, la del punto térmica. Sí, sí. El pam, pam, pam. Sí, sí, es la térmica, sí. Si no, la otra dispara mucho más rápido... O sea, dispara más rápido y dispara... El sonido es más suave. Esa es la térmica. Ahí hay una trampa. Ahora lo que tenemos por todos lados, lógicamente. Lógicamente. Ah, tío. Me he llevado con el nota ese, tío. Claro, tío. Si te lo he dicho. Que te salgas ahí. Me he llevado y digo... El nota ese es mío. No. Yo tengo que ir a por esto de la izquierda. O sea, voy a jugar de esa manera. Gente que vea, gente que voy a por ello. ¿Eh? Ok. Me parece bien. ¿Vale? Bueno, ya. ¿Has matado a la difundio, no? Sí, sí, sí. Claro, a dos. Ha matado a dos. Ya lo tenéis. Están ahí. Este es el otro. No nos lo hace un mica. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sí, sí. Tú, vale. Tú puedes verte eso a tu colega. ¿Se está echando algo el pedazo de mierda? No, sí. ¿Habrá el zarbuto ese? No, sí. ¿Por eso? Ahora lo he tirado al compañero. A la espalda. ¡Madre mía! ¿Cómo la estás pasando al suelo, tío? Se ha pechado a 100 de todos, tío. ¿Lo has visto? Míralo, míralo, míralo. Tienes que irte para la vida, tío. No sé. Gracias. Pero quería ver si podía coger algún loot más antes de irme, tío. Este tiene toda la pinta de él solo, ¿verdad? Si no, uso lanzaderas. Si no, me... Si me rushean, me escondo y... ¡Listo! La gente sí que es así, tío. Que puto sida, tío, ¿verdad? Gracias por morirte. Y gracias por darme todo lo que me pertenece. Gracias. ¡Uy! Bueno, pues de momento vamos 6 kills. Y... ¿Y a la meda? ¿Y a la meda tengo que coger coce, no? ¿Te imaginas? Va a estar más luteado a la meda, vamos. Si te matan es por mi culpa, tío. Por hacer la buena notas. ¡No! Me he parado y no me he hecho a la venda. Que estoy viendo que me van a rushear. Y si no me curo... No tengo ninguna oportunidad. Por lo menos a la quinta por un poquito, tío. Como es verde. Claro. Se camufla con el suelo. Estoy en toda la tensión del mundo por culpa del Iván, tío. Al final me hago un solo versus dúo. Sí, sé que me va a pillar, pero tengo 5 vendas. No, no pasa nada. Uy. Fía. Nada más que llegue la pone... Asuna mismo para ahí la pone. Sí, sí. Hace que te maten y... Al carajo. También me ha matado el tonto ese y no lo ha puesto porque... Tengo minigen, por eso... O sea, tengo vendas, por eso lo he hecho. Tío, estoy jugando muy nervioso, tío. Estoy cagando a los montones, estoy haciendo un montón de cosas, tío. No será tu el nuevo Lolito, ¿no, Poyi? Eh... No, la verdad... Yo qué sé, guillo. Están saliendo las cosas, chavales. Cuando salen las cosas, mente fría, guillo. Toma, toma, toma. Ira, 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 ira. ¡Oh! ¡Se viene! ¡Se viene! Venga, ya, 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 ya. Venga, ya, ya, que tengo vecinos y esas cosas, tío. Me van a echar. Si fuera Lolito... Si fuera Lolito, tendría... Una cabina insonorizada, cojones. ¿Qué yo, pues... No me... Eh. Madre mía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que te muerdas! ¡Que me ha quitado el escudo! ¿Qué haces, tío? ¡Basura! ¡Uy, no! ¡Uff! ¡Es que estoy muy nervioso, tío! ¡Es que estoy muy nervioso, señores! Lo siento. ¡Ya, tío! ¡Es que estoy muy nervioso! ¡Uff! ¡Es que estoy muy nervioso, chavales! Es que tengo 2.300 de materiales. ¿Y evadirías impuestos? Pues sí, debería de evadir impuestos de vez en cuando. Además, me vendría bien. A el Lito le gustan más grandes, que no le quepan la boca, las victorias que consiga, y con bastante skin la partida. Es que ya sabéis que no me gusta ganar la partida en un arbusto, tío. Aunque esta partida está saliendo un partidazo, en verdad debería de quedarme ya escondido y subirla al canal. Sinceramente, ¿eh? Sinceramente, debería hacer ya el puto niño rata y subirla al canal porque... porque ahí hay una grieta y la tengo que coger. Que es otro desafío. ¡Es que ya! ¡Mira si me da igual que estoy haciendo hasta los desafíos! ¡Padre! ¡Mira si soy solo! ¡Que me hago hasta los desafíos, guillo! ¡Mira! ¡Mira! No, pero la verdad es que ahora lo veo todo desde arriba, tío. Lo veo todo con más claridad, mira. Mira qué clarito lo veo, mira. Mira, me voy a ir al fondo, guillo. Ahí en la izquierda tiene que haber gente. Y ahí en la derecha... ¡Ah! ¡Que se están pegando! ¡Montaje! ¡Me hago esto! ¡Mira! Y digo... A ver... ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dios! No me gusta, no me gusta. ¿Quedan esos dos? No. Quedan tres, tío. A ver, Shatter Botekin. Shatter Botekin, que estás muerto. Shatter Botekin, que te tiene que curar. Mira, mira, mira. Te he dicho que te Shatter Botekin. No me ha hecho caso. Esa gente... Para la próxima vez se van a cubrir. ¿Que yo? ¿La estás reanimando de verdad? ¿A dónde? Sí. ¿Y cómo? No sé dónde, pero lo estás reanimando. Ah, por detrás de la montaña. Hay un relieve por debajo. Pedazo de basura aquello. Adiós. ¿Te imaginas que me he hecho el Botekin hervidón ahí? Sí, pero ese se va a querer curar ahora, ¿eh? Sí. Sí. Tiene Botekin y todo, así que... Y sabes tú quién le va a dejar, ¿verdad? Nadie. Con lanzagranada... Lo reviento los dos. Esto tiene que ser la partida... Con kills en dúo y ya está, tío. Y con lanzadera y todo. Míralo. Ahí está cogiendo. Venga, le he tocado, le he tocado. La ha matado a otro, la ha matado a otro, la ha matado a otro. Nice. Ya está, ya está, ya está. Porque se maten. Venga, al carajo, anda a tu casa. Venga, sígueme si quieres. Y nos vemos, ahora cinco en el parque. Que se pegue con el otro, Guillo. Ahora tienes que aprovechar tú, tío. Voy, voy. Voy para la colina. Si la gana, a mí, mi nombre lo talla. ¿Te imaginas? ¿Cómo me ha visto? El cabeza armendra. No, no me ha visto. Eso, eso. Eso, eso, eso. ¡No! Pero el otro sí me ha visto. ¡No! ¡Que le ha matado! ¡Que le ha matado! No, ¿por qué no la están cagando, tío? ¡No! No, no. No. Tengo que ir. Que estés muy nervioso, tío. Abajo. 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 Coño ahí, los vecinos que se enteren Que se enteren que manda aquí Hermano Mi nombre Para que no vea que ya está muerto Solo versus dúo, ¿vale? Sí, sí Solo versus dúo, mi nombre lo tacha Si se puede, lo quita No, porque salgo hablando Y diciéndote que yo voy a cajar Es que nueve dos, tío Y como si estuviese hablando solo Qué pena, tío Tiene que haber vivido, tío Nueve dos, eh Qué patético Patetísimo, tío Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío